Sí, comparto el análisis y por no decir es tan completo que lo que quiero es ir más adelante, es decir, tenemos un problema, tenemos un problema muy serio porque cuando el ladrón delinque es un problema, pero cuando es el policía el que delinque tenemos un problema grave. Él no es policía, no llegará a serlo en la vida. Estoy hablando de policías y ladrones, de policicacos para que no se entiendan los niños. Es un problema grave, este señor es el jefe de los policías, es el responsable de interior, es decir, a todas las cosas que habéis comentado se le añaden actuaciones que en mi humildísima opinión revisten un carácter delictivo evidente, es decir, en la institución de López de los Cobos hubo cuando menos una prevaricación pública y evidente. Ha cometido una serie de barbaridades, incluyendo la promoción al menos, no sé si la autoría dio un informe falso sobre una agresión, es decir, ha cometido tantas irregularidades y ha quedado tan impune que tenemos un problema, es decir, de qué es capaz este hombre para neutralizar, no ya a la oposición, es decir, sino a cualquier informador o cualquier persona que dispute, digamos, o que sea un problema para los objetivos políticos del gobierno, de qué es capaz este hombre. Lo que hemos visto es que de cualquier cosa se ha sido capaz de soltar pederastas, asesinos, etcétera, por un objetivo político, ha sido capaz de cualquier cosa. Es un problema. Tenemos un problema todos los españoles muy grave con él. Bueno, yo sinceramente reconozco que estoy en una fase bastante optimista con este tema, por la respuesta que están teniendo los cuerpos, los altos cuerpos de la Administración del Estado. Y ahí meto...